El Papa Francisco declinó la invitación de la conferencia del Episcopado mexicano que le hizo para visitar nuestro país con motivo del jubileo de los 500 años de evangelización que se conmemoran en el año 2021. El pontífice dijo a los obispos mexicanos que ya había visitado nuestro país en una ocasión y que para él es necesario dar prioridad a otras naciones. La respuesta del Papa fue hecha pública este martes, un día después de que el presidente López Obrador solicitó al Vaticano y a España ofrecer disculpas a nuestro país por los abusos cometidos durante la conquista y la evangelización. Pero también en particular el presidente pidió a la iglesia reconsiderar la excomunión de Miguel Hidalgo y de José María Morelos y Pavón. Y desde Tijuana, esta mañana en su conferencia matutina, el presidente López Obrador insistió que hay suficientes motivos y pruebas para exigir una disculpa de España y de la iglesia católica por los abusos y crímenes de la conquista. Pues miren, Cortés ordenó el asesinato de Cuauhtémoc, allá en el municipio de Tenosique, en el estado de Tabasco, 1525. Dijo desconocer la noticia de que el Papa Francisco declinó la invitación para visitar nuestro país con motivo del jubileo de los 500 años de evangelización que se conmemoran en el año 2021. Para el presidente López Obrador, al menos la respuesta del gobierno de España ha sido exagerada y a pesar de que sugirió esperar a que se calmen los ánimos, insistió que no está dispuesto a olvidar la historia. Hubo pues una sobre respuesta, se exageró mucho. ¿O qué? De plano, vamos a olvidar ya nuestra historia. Esa es una característica del neoliberalismo. Vaya anuncio para el norte de la República Mexicana. Tres son las principales actividades económicas de la zona conocida como la comarca lagunera. La producción de metal, la producción de leche y la producción de cerveza. Las ciudades de Torreón en Coahuila, Lerdo y Gómez Palacio en Durango dependen de la operación de empresas dedicadas a las tres principales actividades económicas de toda esta productiva Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se dejará de producir leche en esa zona. Vamos a impulsar una cuenca lechera, porque ya no se puede seguir produciendo la leche en las zonas desérticas, donde no hay agua. Y nosotros tenemos aquí el Usumacinta y tenemos la vocación productiva. Vamos a impulsar mucho todo lo que es la ganadería lechera y vamos a producir aquí. Lo que el presidente no dijo es qué va a pasar con todas las empresas y con sus empleados de la industria lechera. ¿Tendrán que mudarse a vivir a Tabasco, donde planea el gobierno trasladar la producción de leche que actualmente se hace en la comarca lagunera? Esa es todavía una pregunta sin respuesta. El virtuosismo del chelista Jo Jo Ma se sintió en la explanada del Monumento a la Revolución, donde unas 19.000 personas atestiguaron anoche al concertista interpretando el proyecto Bach, conformado por seis suites de Johann Sebastian Bach para violonchelo. La gran explanada se convirtió en una gran sala de conciertos, donde los asistentes escucharon con mucho respeto y atención al músico. En agosto de 2018, Jo Jo Ma comenzó un viaje de dos años para interpretar las seis suites de Johann Sebastian Bach para violonchelo solo en 36 lugares del mundo, motivado no solo por su relación de seis décadas con la música. Además, llevará este proyecto a seis continentes mediante 36 conciertos y 36 trabajos comunitarios. Ayer retocó el turno a la Ciudad de México.